Música Ahí está, ahí está Ah bueno, ahora hemos llegado Buenos días señores Buenos días ¿A qué se debe su visita tan temprano? Bueno señor alcalde, estamos viniendo porque queremos saber pues ¿Cuándo va a empezar el proyecto de electrificación? Hasta ahora nada de luz pues señor alcalde ¿Cómo va a ser eso? Sí señor alcalde, mis hijitos no tienen nada para leer, estudiar Nada, usted sí bien planchadito, anda Sí pues señor alcalde, ese proyecto ya desde septiembre del año pasado ya usted nos ha prometido Bueno señores, hay que, mira, basta de escándalos ya por favor Les voy a explicar así de manera genérica nomás Bueno el dinero del canon todavía no me ha llegado Hay que tener calma nada más porque de esa manera no puedo iniciar el proyecto de electrificación Solo les pide que tener calma así que vayan a su comunidad y explican a los vecinos así ¿Cómo vamos a explicar pues señor alcalde? En todos los casos si no, si no cumple con el proyecto ya la próxima reunión será con todo el pueblo ya Pues vendremos a la municipalidad Así está bien, yo les voy a explicar bonito si es que no, si es que tienen algunas dudas Pero como les digo hay que tener calma nomás por favor Confiaremos en su palabra señor alcalde Si está bien, no se preocupe Si está bien, no se preocupe Nosotros vecinos tienen que estudiar pues si no, ¿cómo? Si, señor alcalde Ya doña Tomasa, no se preocupe ya Paciencia vamos a tenerlos, gracias Ya, ya, don Pancho ya Así ya, por favor, comuníquese al pueblo Hasta luego señor alcalde Hasta luego señor alcalde Ahora paciencia no me va a pagar ¿Qué harían ustedes, pues, ante la respuesta del señor alcalde? ¿Saben qué es el canon? ¿Cuándo nos llega el canon a nuestra municipalidad? ¿Cuánto de canon le ha llegado este año a tu municipalidad? ¿Cuándo nos llega el canon a nuestra municipalidad?